Vale, vamos a probar. ¿Se escucha? Sí. No, por lo menos no se ve en la... Porque no lo está grabando. Vale, es que si abro para... Vale, a ver. ¿Mejor? Parece que sí, ¿no? Entra el bol de L. ¿Por L? Claro. Entra mono. Sí, lo estoy grabando en un canal nada más para después no tener que eliminarlo porque... para que ocupe la mitad. Hay una persona en la puerta. Sí, sí. Pues si quieres comentarle algo, no sé. Es que ya da tiempo. Sí. Vamos a ver si nos importan un par de minutillos más por si viene algún rezagao y comenzamos. Vamos, no vamos a tratar mucho más. Estamos ya quitos preparados. Sí, pero bueno, yo una camiseta de sacato. Vale, que entre. ¿De qué sacato? Yo no voy a decir nada. Lo va a presentar. ¿No va a presentar siquiera? Ah, bueno, sí, venga, sí. Lo va a presentar, ¿no? Este se oye un montón. Sí, un poco. Bueno, no, porque voy a hablar mirando para el frente. Sí, pero es que acopla. Se oye ruido desde... Buenas. Buenas. Sí, estábamos por si venía alguien más. Que ha venido porque también la hora nos acompaña. Online sí tenemos unos cuantos más que han venido. Sí, pero vamos a hacer un poco. ¿Cómo está? Sí. Pues, no sé, damos dos minutillos y empezamos en el 35. Sí, hemos hecho el 35 y empezamos aquí en el 35. Venga. Si ya venía alguien más, pues que se vaya conectando o vaya entrando y ya está. ¿Este es ese? Sí. Vale. Es que este es para... Si alguien habla por online, que se escuche desde aquí. ¿Qué? Porque viene el Graña. Ah, ¿entonces aparece el nombre? Sí, aparece el nombre también. Vale. Un minutillo más. ¿Antes, me presentas? ¿Te puedes presentarme? Aunque estamos aquí... Sí, hombre, porque la gente online no nos conoce. ¿Qué haces de grado de hambre? ¿Yo? ¿Delincuente? Menos uno y los restos no sé quiénes son. ¿Qué? A mí me parece un chaval de charca. Y me ha enteré. Pero creo que trabajaba. ¿Qué? Yo, campeón de hoy. Yo me he llegado más tarde. Yo he llegado más tarde. Yo he llegado más tarde. Yo he llegado a la que un tapete. No lo pude salir de casa. Y los compas de Gijón también decían que iban a estar. ¿Dónde dirá? No lo pude estar. Bueno, pues son I35, creo que podemos ir dándole, ¿no? Vale. Si alguien más se conecta o parece, pues que se vaya incorporando en la marcha. Bueno, pues ya está. Vamos a empezar una de las formaciones del sindicato. Como recordamos, aquí en Granada estamos intentando hacer un par de actos al mes, ¿no? Ya de sindical, pero bueno, también un poco de más aspectos. Ya hicimos recientemente la de hostelería, que gustó mucho, ¿no? La de la situación de la hostelería, sobre todo aquí en Granada con el convenio provincial. Y bueno, hoy tenemos la formación de sindical, que nos la dará el compañero Frank. Es el servidor de acción sindical del sindicato de Granada, ¿no? Junto con otras compañeras, porque aquí llevan la secretaría. Pero bueno, así la charla sí que la va a dar él. Y bueno, yo creo que sin más podemos dar ya paso a la formación de derecho laboral. Pues perfecto, voy dándole. Primero decir que intentaré hacer lo más breve posible, que es una formación bastante básica de derecho laboral. Principalmente vamos a hablar de materia legal. No vamos a entrar tanto en otros temas, aunque si tenéis dudas o queréis conocer un poco de estrategia, de cómo puede actuar el sindicato, ante X media o cualquier cosa, ir preguntando y vamos contestando. En cualquier momento, no hace falta que esperéis al final de la charla y demás. La mayoría de los temas que vamos a tratar son cosas que nos están llegando constantemente al sindicato, entonces creo que es importante explicarla un poco, darla a conocer y formarnos para trabajar estos puntos. Si os parece bien, vamos a limitarla en torno a unas dos horas, que yo espero que sea menos. Pero si vemos que estamos rondando las dos horas por ahí, pues si os parece terminamos el punto en el que estemos. Y si queréis o os parece interesante, pues la podemos continuar otro día, en otro momento. Así tampoco nos saturamos demasiado. Y bueno, antes de comenzar lo que es la materia más en sí, me gustaría hacer una pequeña introducción al marco legal en el que nos movemos, que como imagino sabréis que es el futuro de los trabajadores, que es donde vienen recogidos los diferentes derechos que tenemos en nuestro ambiente laboral, en nuestra región laboral. Recientemente, esto se ha modificado, a grosso modo nos ha modificado en gran parte, nos habla mucho de la reforma y como un gran éxito, pero los aspectos más importantes nos han modificado, siguen exactamente igual que en la última reforma. Y es importante conocerlo porque hay marcos básicos a partir del que nuestros derechos solo pueden incrementarse a través de un convenio. Es decir, que si conocemos el Estaduto, todas nuestras condiciones ya deben ser superiores. Vale. Los convenios siempre suelen ampliar las condiciones de nuestra relación laboral. Digo suelen porque hay pequeños puntos en los que el Estaduto de los trabajadores abre pie a que se empeoren un poco. Ahora explicaré algunos ejemplos de en qué puntos puede estar un poco por debajo el convenio de lo que es el Estaduto. No son temas salariales, no son temas relativamente tan importantes, pero eso. Ahora iré explicando algún ejemplo donde se puede o no. Para acceder al Estaduto, si queréis verlo en más detalle, es súper fácil. Simplemente en Internet accedéis y ponéis a todos los trabajadores, miréis que está en fecha y en la página del Gobierno siempre está actualizado. Y para el tema del convenio, como sabéis, existen distintos tipos de convenios en función de en qué rango de actuación tenga ese convenio, que puede ser bien estatal, bien provincial, bien autonómico o bien de empresa. Y siempre en cada uno de estos calones nuestros derechos tienen que ir aumentando. Es decir, un convenio estatal nunca puede ser peor que el Estaduto de los trabajadores. Y uno provincial no puede ser peor que un autonómico, ni uno autonómico peor que uno estatal. Sin embargo, en el de empresa, ahí sí que hay algunas cosas que, si queréis, las explicamos en qué puntos concretos, puede empeorar un poco respecto a uno provincial o a uno autonómico, pero nunca inferior al Estaduto de los trabajadores. Con la nueva reforma eso ha cambiado un pelín y en algunos temas ya no se puede. Por ejemplo, en el salario, tú no puedes tener un salario por convenio de empresa inferior al que te corresponde, en tu convenio sectorial de hostelería de Granada, por ejemplo. Ya que estamos hablando antes de la formación de hostelería. Vale, pues para ver qué convenio tenemos, el convenio tiene que venir el contrato explicado, qué convenio del que se está aplicando. Y simplemente es comprobar que está bien, que muchas veces que la empresa no te da la información correctamente, sino que te da un segundo convenio o te aplica un convenio que no es el correcto. Simplemente es ver si la empresa tiene un convenio, que eso hay un buscador de convenio, lo tenemos en la propia web del sindicato, por si queréis buscarlo. Y ver que si hay algún convenio sectorial de algún tipo, autonómico, provincial o estatal. Y simplemente compararlo. Si hay alguna cláusula, te está aplicando, por ejemplo, un convenio sectorial que se ha aplicado en la provincia de Granada y es inferior al autonómico o al estatal de los trabajadores, esa cláusula automáticamente es nula. Y si el convenio entero es inferior, automáticamente el convenio es nulo. Se podría impugnar el convenio fácilmente. Última cosita en torno a los convenios y del marco de las que nos movemos. Con la última reforma ha vuelto la ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad? Antes los convenios tenían una fecha de caducidad. Tú firmabas un convenio como sindicato y te daban aproximadamente, no, depende del convenio que firmaras, pero tenías una fecha en la cual ese convenio era válido. Y si pasaba esa fecha, pues aplicaba el de rango superior. Tú estabas en el convenio, por ejemplo, de hostelería de Granada, si caducabas, pues se te aplicaba el estatal. Eso ha desaparecido y ya se ha recuperado la ultraactividad, es decir, que está vigente hasta que se tumbe o se renueve el convenio. Con los sindicatos y con las personas afectadas. Vale, pues sin más dudas del marco legal, vamos entrando ya a lo que es más materia. Pues, ¿qué es lo primero que hemos explicado un poco? Pues lo primero que nos encontramos cuando entramos a trabajar el contrato. El contrato ha sido modificado en la última reforma, no sé si estéis al tanto, y se han refundido un poco algunos tipos de contratos. El eventual ha modificado. En esencia sigue siendo el mismo, pero se ha modificado un poco, sobre todo en la duración del convenio máximo del contrato. El obra y servicio desaparece y se ha modificado también un poco el fijo discontinuo. Esas son las principales modificaciones en cuanto a contratos con la nueva reforma. Lo que sí quiero comentar de los contratos es que los contratos firmados antes de marzo, que es cuando se implica la nueva reforma, de forma efectiva, siguen siendo válidos. Y pongo las comillas porque la mayoría de los contratos temporales, ahora veremos por qué, están en faldo de ley. ¿Por qué? Bueno, también conoceréis, que se han anunciado muy platillo, que ahora el contrato indefinido se presupone que todos los contratos son indefinidos, bajo la nueva reforma, a priori, son indefinidos. Pero la cosa es que esto siempre ha sido así, se ha anunciado siempre, ahora bien ha aparecido en el estudio tal cual, pero en realidad, para que no sea indefinido, deben de haber unas causas muy concretas. Y esto siempre ha sido así, y la jurisprudencia así lo demuestra. Si esas causas no son las correctas, pues estaríamos ante lo indefinido. Entonces, pues, por así decirlo, la mayoría de los contratos estaban en faldo de ley y ahora siguen estándolos aún con la nueva reforma. Vale, pues entonces, ¿por qué no es tan habitual el contrato indefinido? ¿Qué características tiene que tener un contrato temporal? Vale. Pues, como decimos, con la nueva reforma laboral se simplifican en dos tipos eventuales. Ahora solo pueden ser por circunstancia de la producción o por sustitución, a grosso modo. En ambos casos, lo primero que tiene que aparecer es una causa debidamente justificada. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de sustitución, tiene que aparecer el nombre y la apellida de la persona que está sustituyendo y la causa de la sustitución. Por ejemplo, está sustituyendo a María por una causa de embarazo. Tiene una baja por maternidad y tú vas a sustituirla durante ese tiempo. En el caso de las circunstancias por la producción, debe aparecer concretamente qué causa, qué aumento de la producción ha ocasionado que tú tengas que estar de temporada. Y esta causa debe ser algo excepcional. No puede ser algo típico, puede ser previsible o no, pero tiene que ser algo excepcional. No me vale el típico que hacen muchos hosteleros de... No es que en verano aumenta la producción, aumenta todos los años. O estamos en la campaña de Navidad, aumenta, todo el año aumenta en Navidad. Esto sería un fijo discontinuo si tú quieres contratar a una persona solo en Navidad. Vale. Además, la causa tiene que ser cierta. Puede ser que sí que haya un aumento por X cosas, pero tiene que ser un aumento real y contrastable. Y aquí pongo un ejemplo mío concretamente de la realidad que me enfrento, por ejemplo, en mi trabajo. Yo he empezado un trabajo nuevo ahora, el mes pasado. En una fábrica. Y me han hecho un temporal, como la mayoría de los contratos que hacen. El contrato temporal, tal como parece, estaba justificado. Estaba puesto que era por un pedido, especificado en el pedido, que era su cliente mayoritario, mercadona, tal, tal, tal. Y entonces, pues a priori tú lo lees y dices tú, ¿vale? Pues sí, existe este pedido. Pero, ¿qué pasa? Que no es cierto que esa sea la causa de mi contratación. La causa de mi contratación es que habían echado a personas que estaban también de temporal. Estamos ahí encadenando temporales. No dudo que haya un pedido de mercadona, pero no es algo excepcional. Constantemente su principal cliente le está haciendo pedido y constantemente está encontrando a personas temporales para cubrir esos pedidos. Entonces, no es una excepción, es la norma. Por lo tanto, tendría que hacer un contrato indefinido. Y bueno, estamos peleando por ello, porque los contratos que estamos teniendo sean indefinidos. También es importante que esté acotado en el tiempo. La duración debe aparecer y tiene que estar en unos márgenes que están establecidos en el propio instituto. En el caso de los contratos por sustitución, pues puede alargarse tanto como dure la sustitución. Si está de nuevo con la baja por maternidad, tanto como dure esa maternidad. Si está de baja, pues si está sustituyendo a una persona de vacaciones, pues tanto como dure las vacaciones. Que esto es algo nuevo que introduce la nueva reforma. Antes no se podía cubrir una persona por vacaciones, ahora sí. La duración sería lo que dura las vacaciones, más, como máximo unos 15 días antes para que te acostumbres al puesto. En el caso de las circunstancias de la producción, pues depende si es previsible o es imprevisible este aumento. Si es imprevisible, si la empresa no tenía constancia y quería producir este aumento, puede ser un máximo la duración de 6 meses. Contando una posible prórroga, pero dentro de 6 meses. Es decir, pueden hacerte 3 meses y ampliar tus 3, o 2 y 4, o 4 y 2. Pero no pueden hacerte 6 meses y luego ampliarte esta duración de contrato temporal. Salvo que convenio diga lo contrario. Y esto es una de las cosas que di al principio, que algunos sindicatos cuando firman convenio pueden modificar. Y normalmente lo modifiquen en este caso un poco a peor. Es de las pocas cosas que pueda estar por debajo del estatuto. Por ejemplo, de nuevo, en mi empresa el convenio de mataderos de aves y conejos establece que la duración máxima de contrato temporal es de un año. Entonces sería un año en dos, en una posible prórroga. No puedes tener más de dos prórrogas. En el caso de que sea previsible este aumento, y con previsible vuelvo a lo de antes, no es en verano aumentan las ventas. O sea, que preveo que va a haber un aumento, pero era un aumento en un principio inesperado. No es algo que sea repetitivo en el tiempo, no es algo que sea parte estructural del funcionamiento de la empresa. Pues en ese caso sería un máximo de 90 días la duración del contrato. Y esos 90 días no pueden ser continuos. Independientemente del número de personas a las que afecte este aumento de la producción. Tú puedes contratar a 10 o 20 personas, pero no pueden superar los 90 días de contrato por este motivo. Y con esto no me refiero solo de forma individual. Es decir, no significa que esos 90 días no puedas estar solo tú contratado. Ni tú ni nadie. No pueden contratarme 60 días a mí, otros 60 a ti, por forma predecible. Y tampoco pueden contratarte, independientemente del tipo de contrato, dentro de lo que es eventual por causa de la producción. No pueden contratarte 6 meses de camarero y luego otros 6 meses de cocinero. Una sola empresa solo puede contratarte una vez con contrato eventual por causa de la producción al año. Y esa la duración máxima es de 6 meses. Independientemente, repito, de que seas tú a otra persona. Si esto no es así, pues de nuevo estamos ante un fraude de ley y nuestro contrato sería indefinido. Y pongo otro ejemplo. Una compañera de hostelería entró a su puesto de trabajo y le hicieron un eventual por causa de la producción. En un principio, en este caso, también le definieron un poco la causa, porque era por aumento de la producción, debida de Navidad, tal y no sé qué. Volvemos a lo mismo, es algo que se da todos los años, no debería ser extemporal. Pero bueno. La cosa es que había compañeros que habían estado contratados y que despidieron también con eventuales, por circunstancia de la producción, después de que se incorporara ella. Esto ya de por sí era motivo de fraude de ley. En este caso concreto, pues se le renovó luego el contrato y fue aún más fraude de ley, porque le justificaron un aumento de la producción, sin especificarla esta vez ni siquiera la causa, y en baja temporada. Entonces aumenta la producción cuando ya pasó la Navidad. Pues que se lo crea otro. Pero esto no tiene ningún sentido. Entonces, obviamente, se peleó por el indefinido y se consiguió en este caso concreto el indefinido. Por lo tanto, si no cumple los requisitos, es decir, si no aparece la causa, si no está debidamente identificada, si no es cierta, si no es válida, es decir, si no responde a una causa excepcional, o si la duración es superior a la máxima, estamos ante un fraude de ley y, por tanto, efectos legales, nuestro contrato es indefinido. A modo de curiosidad también, por si lo queréis saber, la última vez que mire el número de contratos que se han realizado en Andalucía, el 90% o entre los 90% de los contratos que se han realizado eran temporales. Obviamente, esto no tiene ningún sentido. No me creo que el 90% de los contratos que se hayan ido realizando obedezcan a una cosa temporal, a corto menos del tiempo y que sea cierta. Son, obviamente, formas que han ido cogiendo porque nadie la reclama de pasar el contrato indefinido por temporales. Porque les da unas ciertas ventajas. ¿Qué ventajas les da? Pues, primero, que cuando acaba el contrato solo tienen que darte 12 días por año de trabajo, que es mucho menos de la indemnización si quieren despedirte. Y, segundo, que tienen atado al trabajador. Están constantemente, durante toda tu duración, si no cumples lo que decimos, si no produces lo suficiente, si no te adapta a lo que te exigimos, no te renovamos. Entonces, es una forma que tienen de estar sometiendo al trabajador, facilitándoles el despido y que nadie reclama. Entonces, pues, por eso se dan tan frecuentemente este fraude. Vale, no hay ninguna duda al respecto, ¿no? ¿He visto dónde está apuntando? No. Vale, pues seguimos. Otros contratos donde también se da mucho fraude y mucho abuso son los contratos de formación. Con la reforma, los contratos de formación han cambiado de denominación. El antiguo contrato para la formación del aprendizaje ahora es formación en alternancia, aunque mucha gente lo conoce como contrato de formación dual. Y el contrato en práctica actualmente se conoce como contrato formativo para la obtención de la práctica profesional. Pero, en esencia, prácticamente no han cambiado lo que son los contratos. Más bien ha sido una limpieza de cara, un cambio de nombre. A modo de resumen, los contratos de alternancia se hacen para compatibilizar la jornada laboral con la formación. Por tanto, como es obvio, tienes que estar cursando una formación, ya sea formación profesional o universitaria, que tiene que estar relacionada con las labores que vas a desempeñar. Que es otra cosa que a veces no ocurre. Y no tienes que tener la calificación profesional de lo que vas a estar aprendiendo, porque si no, ¿qué sentido tiene que estar aprendiendo una cosa que ya sabes? La duración máxima de estos contratos son dos años y la mínima tres meses. Y el tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 65% el primer año ni al 85% el segundo, que es lo máximo que puede durar el contrato. El salario va acorde a ese por ciento, pero con limitaciones, no puede ser inferior al 60% y ni el 75% en el segundo. ¿Qué quiero decir? Que estoy dando mucho porcentaje aquí. Tienes que tener una parte de enseñanza y una parte de laboral. Tú puedes estar trabajando un 50% y un 50% de formación, pero tu salario no puede ser inferior al 60% del establecido en convenio para tu categoría profesional. Puedes dar más, puedes dar un 65% máximo que poner al principio o el segundo año hasta un 85%. Y tu salario tiene que ir acorde a ese por ciento que estás trabajando, a ese por ciento de trabajo efectivo, que es a lo que se refiere. Con respecto a esto también, cuando hablamos del salario tiene que ir acorde, es al máximo de la jornada establecida en convenio. Normalmente son 40 horas semanales, pero hay convenios que reducen esta jornada. Si estás a 40 horas semanales, pues el 60% es lo máximo que podrías trabajar al primer año. 65, perdón. Y cobrar como mínimo un 60% si das menos del 60%. Vale. Es muy importante conocer esto porque es muy frecuente que trabajes más de ese máximo y cobras menos de ese porcentaje. Es decir, cobras un 65% pero estás trabajando un 80%. O directamente ni siquiera estés formándote, estén usándolo para encubrir de nuevo, poder abaratar, por así decirlo, la contratación. Encubrir de nuevo un poco la actividad laboral. No suele aplicarse eso como tampoco suele respetarse que los contratos de formación no pueden realizar horas extras ni complementarias. Tampoco pueden realizar trabajos nocturnos ni trabajos a turnos. Ni tampoco pueden tener periodo de prueba. Tú estás aprendiendo. No tiene sentido que te sigan un periodo de prueba para decir rinda o no rinda. Para decirle convence o no al empresario que te está formando. Por contra, pues cuando se acabe no tiene derecho a ninguna indemnización. Por otra parte, están los contratos formativos para la obstrucción de práctica profesional. Que ya solo el nombre a mí me parece un poco una de fachaté. Que tengas que tener un contrato diferente y con unas condiciones un poco inferiores para aprender a trabajar en un puesto. Para aprender trabajando, para ganar experiencia. A mí me parece un poco un abuso ya de por sí. Pero tema aparte, pues lo que indica el nombre es eso. Tú te acabas de sacar tu titulación. De nuevo, puede ser de cualquier tipo. Una FP o una universitaria. Y hasta tres años después o cinco en caso de discapacidad. Puedes realizar un contrato formativo para la obstrucción de práctica profesional. Obviamente, no puede haber realizado ya unas prácticas en una empresa similar o de un puesto similar a la de la formación que ya haya realizado. Si yo he estudiado, no sé, farmacia y me quieren dar un contrato de obtención de experiencia profesional y luego lo acabo y me voy a otro, no pueden hacerlo. Solo puedo hacer uno. Y la empresa tampoco puede hacerme dos contratos, igual que pasaba con el eventual, para la formación. No puedo terminar uno y que la misma empresa, aunque tenga otra titulación, me haga otro. Porque al final está encubriendo ahí un puesto y se dan con mucho indicio. Entonces, eso es hílera. Volveríamos a lo de antes. Improcedente, improcedente. Contrato de fraude de ley y, por lo tanto, contrato indefinido. En este caso concreto, la duración del contrato no puede haber superado un año. Y la retribución, de nuevo, va ligada al trabajo efectivo y no puede ser inferior al 60%. Como lo mismo, aunque supuestamente es aparición de la práctica profesional, va ligado a un plan formativo. Y ese plan formativo debe suponer un tanto por ciento del tiempo que estás trabajando. No puedes estar trabajando al 100%. Y el salario, pues va a acordar eso. Si tú trabajas el 70% de la jornada, cobras como mínimo un 70%. Lo más común es encontrar, de nuevo, lo que estaba comentando antes. Que cobras menos, porque supuestamente estás aprendiendo, pero en realidad lo que estás haciendo es trabajar a jornada completa cobrando menos. Estaríamos ante un fraude de ley. En este caso concreto, tampoco hay indemnización por fin de contrato. Que esto ya da bastante claro cuál es la intención de este tipo de contratos. Abaratar despidos, abaratar costes y, en resumen, pues complicarnos un poco las cosas. Pues bueno, de temas de contratos, creo que están explicados los principales que nos vamos a encontrar. Existe también, hombre, fijo discontinuo. Pero el fijo discontinuo al final no deja de ser una especie de indefinido. Solo que va a periodo. Tú puedes estar trabajando, por ejemplo, lo que comenté antes de la Navidad. Si siempre en Navidad hay un aumento de la producción, lo correcto sería un fijo discontinuo que te hiciera trabajar esa temporada de Navidad. Y luego tú podrías estar trabajando en otros lugares o no trabajar, ya como consideras. La cosa es que siempre tienen que llamar a ti en esa fecha concreta para trabajar. Como un indefinido, pero se va a repetir luego el tiempo, pero acotado en ese espacio. Y si nadie tiene dudas, sigo avanzando. Vale. Yo tengo una pequeña duda. Dime. Es decir, ¿cuántos contratos fijos discontinuos? Yo puedo solapar todos los que quiera, si no coinciden sus periodos. Si no se pisen. Si no se pisen, yo puedo tener tres o cuatro, igual que puedes tener. Sí. Aquí un pequeño inciso. Puedes tener lo que quieras, pero en el contrato a veces aparecen cláusulas que te impiden trabajar en otra empresa del sector. Son muy frecuentes, por ejemplo, en las empresas de investigación y demás. Tú tienes un contrato por investigación, siempre que está la cosa de vaya que compartas, lo que estamos avanzando, nuestras técnicas, nuestras cosas. Pues no puedes trabajar en otra empresa mientras estás trabajando aquí del sector. Claro. ¿Del mismo sector? Del mismo sector. Exacto. Del mismo aspecto. Depende del contrato, eso tiene que venir en el contrato, las cláusulas concretas de ese aspecto. Pero en principio, tú puedes solapar varios de fin, varios fijos discontinuos. Y el empejado tiene la obligación de llamarte cuando se acerque la fecha de... Si no sería un improcedente, se tomaría como un improcedente el despido. Si no te han llamado y llamó otra persona, puedes reclamar tu despido improcedente o reclamar que ese puesto te corresponde a ti, que está creciendo la otra persona. Ya depende de cómo quieras enfocarlo. Vale. Vale. Pues si queda en clara la modalidad de contrato, vamos a hablar de una de las primeras cláusulas que van a encontrar, que al final es la jornada. Como sabéis, en cuanto a jornadas, pues tenemos dos tipos de jornadas, jornada completa o jornada parcial. Jornada completa es cuando trabajamos el máximo permitido, es decir, unas 40 horas semanales. Ojo, esta cantidad, de nuevo, puede regularse por convenio y puede ser un poco más baja. Los profesores, por ejemplo, tienen menos de 40 horas semanales de contrato como jornada completa. Y el convenio, por lo menos, el de Sevilla, que es el que yo he estado usando, de agrarios, de campo, también tiene menos de 40 horas semanales como jornada completa. Y todo lo que sea inferior a esto, a estas 40 en principio, sería el contrato a jornada parcial. A nivel de derechos, es decir, que independientemente de que tu contrato sea jornada completa o jornada parcial, no se van a ver afectados, salvo en el tema de horas complementarias y horas extra, que lo explicaremos un poquito más adelante. La duración de la jornada, por norma, no puede ser de las 9 horas diarias. Digo por norma porque, de nuevo, los convenios, depende de la actividad, pueden ampliar o reducir esta jornada laboral máxima. Pero lo más general que vamos a encontrarnos es que si estás jornada completa, tu jornada será en 8 horas. Entre jornada y jornada debe existir al menos unas 12 horas de descanso, independientemente de la duración. Aunque en convenio se haya pactado ampliar la duración máxima de la jornada, tú no puedes, o estás trabajando a turno, tú no puedes empezar a trabajar con 12 horas de descanso entre jornada y jornada. Si la jornada supera 6 horas, tenemos derecho a un descanso de al menos 15 minutos y que, en función de lo que diga el convenio, puede ser retribuido o no. Que esto es algo que nos encontramos, sobre todo en hostelería, que no respetan estos descansos. Te ponen a trabajar y cuando acabes tu jornada te vas y no has tenido ningún descanso entre medias de nada. Además, en el caso concreto de hostelería, estos 15 minutos entran dentro del trabajo efectivo de lo que es la jornada laboral y están remunerados. Y con esto me gustaría poner también un ejemplo que considero interesante, que es que, de nuevo volviendo al convenio del campo, que, no sé si lo sabéis, el último que se firmó, que lo firmó Comisión Obrera, eliminó el derecho a descanso dentro de la jornada laboral. Entonces, creo que eran 20 minutos lo que había. Pues no puso que no se pagaban, pero antes ponía que eran remunerados y ya no aparece nada. Entonces, muchas empresas empezaron a eliminar la remuneración del descanso. En vez de dar 6 horas, pues daba 6 horas 20 y esos 20 minutos de entremedia era el descanso por bocadillo que no se pagaba. ¿Por qué estoy contando esto? Porque, en este caso concreto, aunque no se está diciendo que no se pague, antes se ha pagado. Y la costumbre es ley, salvo que, de nuevo, la ley diga lo contrario. Entonces, me acuerdo que llegaban varios casos, cuando yo estaba allí en Sevilla, de compañeros que estaban trabajando en el campo, les habían eliminado esos 20 minutos de descanso. No se habían eliminado, simplemente que no se los pagaban. Habían aumentado la jornada porque no lo estaban pagando en el descanso. Y, pues, nada, como toda la vida se había estado pagando ese descanso y la ley no decía que no se pagara, en aquella empresa donde se estaba pagando, pues, tuvieron que seguir pagándolo, al menos los que lo reclamaron. Y ahora que digo lo de la ley en norma, otro caso que escuché hace tiempo, de unos compas que reclamaron la sexta de Navidad. Porque todo el año le llegaba la sexta de Navidad, un año no le llegó. Y digo, la ley, la costumbre a la ley, la sexta de Navidad no la tienes que dar. Y se la acabaron dando. Porque, de nuevo, al ser un acto tan repetido en el tiempo, se considera ley. Vale. Volviendo a la jornada, que me voy por la rama. A principios de año tiene que establecerse un calendario laboral. Y aquí tienen que aparecer los festivos y los descansos que van a disfrutar el trabajador y la plantilla en general. Y respecto al horario per se del trabajador, no aparece en el propio esteduto con cuánta antelación debe preverse, debe darse al trabajador. Pero no puede ser inferior a cinco días de antelación. Porque es el tiempo mínimo que tiene la empresa para comunicarte todo tipo de cuestiones al final. Entonces no pueden cambiarte, que lo digo porque es muy frecuente que te avisen de la noche a la mañana, cambiándote horario, cambiándote los turnos. No pueden hacerlo. Mínimo con cinco días de antelación. Bueno, si quieres aceptarlo, pues yo que sé, igual te conviene. Pero en principio no pueden imponerte un cambio con menos de cinco días de antelación. No obstante, de nuevo, en el convenio muchas veces viene regulado y suele ampliarse esto. Normalmente estamos hablando que la mayoría de los convenios, bueno, no la mayoría, pero buena parte de los convenios establecen una o dos semanas de preaviso con la jornada laboral que tú vas a realizar. Dentro de esto también, saber que tu jornada laboral existe una cosa que se llama distribución irregular de la jornada y puede modificarse sin que eso suponga que sean horas extras. Ese tanto por ciento en convenio bien regulado, un 10%. Y de nuevo te van a dejarte como mínimo con cinco días de antelación. ¿Qué es esto de distribución irregular de jornada que estoy explicando? Bueno, la empresa puede prever que durante un tiempo la actividad de la empresa va a ser mayor y por tanto necesita que tú estés trabajando menos horas, que estás dando más horas. Entonces hasta un 10% de tu jornada puede distribuirla ampliándote las horas que haces, con un máximo de 50 horas semanales. Puede tenerte unas cuantas semanas trabajando 50 horas, pero luego tiene que devolvértela. Estás hablando de una distribución irregular. Si no te las devuelves, no es distribución irregular, son horas extras que estás dando. Y sobra decir que también puedes hacerlo en aspecto contrario, de esta semana decirte, mira, vas a dar 30, pero tu contrato viene 40. Si luego no has sido capaz de hacerte recuperar esas horas, es su problema, no el tuyo. Tienes que pagarte las 40 horas, que es lo que viene en tu contrato. Vale, de nuevo esto lo regula también el convenio. Y suele ser inferior al 10%, pero el estudio de los trabajadores establece el máximo en un 10% de distribución irregular de jornada. Repito, tienen que avisarte con 5 días de preaviso de que esto va a suceder. Si no te avisan con esos 5 días, estén hablando de horas extras. Respecto al horario. La empresa tiene obligación de registrar horario. Esto es algo relativamente nuevo, lleva unos pocos años establecido, y no existe en el estaduto una forma común de cómo tiene que hacerse este registro. Hay casos en los que se hace a papel, casos en los que se hace con la huella destilar, casos en los que se hace entrando e identificándote en un ordenador. Da igual el modo, pero tiene que estar la jornada que tú has dado cuando has entrado y cuando has salido registrado. Y esto también es frecuente que haya mucho abuso laboral. Es muy típico, sobre todo en una hostelería, que es que en una hostelería tenemos muchos casos de abuso, en los que te hacen firmar la salida y sigues trabajando, o directamente no firmes, y cuando vayas a firmar, pues firmas las horas que te diga el patrón de turno, que es la que tú has estado trabajando. Esto es algo bastante frecuente y que hay que hacerle frente. Independientemente de la vía que tomemos, ya sea una confrontación más directa o una forma más legal, hay que tomar todas las pruebas posibles de la jornada que estamos dando. La jornada es real. Y las pruebas pueden ser varias, desde tomar fotos, el registro en el GPS de cuánto tiempo ha estado, conversaciones que pueda grabar. Lo importante al final es eso. Si no se está registrando la jornada, en caso de reclamación, el empresario no tiene prueba para demostrar que lo que tú estás diciendo es falso, y la carga de la prueba recae sobre el empresario. Entonces, como que, si no se está tomando el registro de jornada, más papeletas para ti para demostrar tu jornada real cuál es, si es superior a la que te están exigiendo. Vale, siguiendo con el horario, me gustaría también nombrar un poco, aunque sea de paso a la nocturidad. Como sabéis, también imagino, existe trabajo, el trabajo nocturno está regulado, y siempre que trabajes en más de una hora, importante es en más de una hora, porque con solo una hora no cuenta, a partir de entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, tu trabajo se considera nocturno. Y al menos esas horas que estás trabajando, tienes que pagártelas normalmente con un incremento de salario, que suele venir estipulado en qué cantidad se establece en el convenio de este aumento. Si tu trabajo es puramente nocturno, es decir, que la mayor parte de tu trabajo se ve de noche, no puedes realizar horas extras. Y si estás trabajando de turno, y tu turno es nocturno, no puedes, hay rotación de turno me refiero, no puedes trabajar más de dos semanas seguidas en el nocturno. Tienen que ir alternándose. Esto es porque al final, trabajar de noche afecta a la salud y está regulado para eso, para que no requerga siempre a las mismas personas este trabajo. Por último, relativo a la jornada. Lo que estaba comentando antes, que quizás sea la única diferencia en cuanto a derechos, en cuanto a un contrato a jornada completa o a jornada parcial. El tema de la hora esta y las horas complementarias. Cuando estamos en un contrato a jornada completa, todas las horas que realicemos, además de estas 40 horas semanales, en principio, que pueden ser menos si lo dice el convenio, se considerarían horas extraordinarias. Las horas extraordinarias, por norma general, se pagan por encima del precio de la hora ordinaria, de la hora normal. Viene de nuevo estipulado en convenio, pero por lo general se pagan por encima. Y el precio de las horas complementarias, que son las que se dan en contratos parciales, en contratos jornada parcial, no se pagan por encima, normalmente, de la hora ordinaria. Entonces, ahí tenemos una pequeña diferencia. Otra pequeña diferencia está en el número máximo que se pueden dar. Cuando hablamos de horas extraordinarias, el límite máximo son 80 horas al año. No podemos dar más de 80 horas al año de extraordinarias. De nuevo, esto por convenio puede reducirse un poquito. Cuando hablamos de las horas complementarias, cambia un poco. El máximo que podemos realizar son el 10% de lo que estamos contratados. Por ejemplo, si estamos contratados 20 horas semanales, el 10% serían dos horas. No podríamos dar más de dos horas a la semana de horas complementarias. Tienes que tener más de 10 horas a la semana para poder realizar horas complementarias. Y nunca pueden exceder las 40 horas semanales. No puedes estar con un contrato parcial y dándome horas que una persona que esté jornada completa. Y además, una cosa muy importante que también suele pasar, las horas extras y complementarias son voluntarias. No pueden imponerlas, salvo fuerza mayor. Y fuerza mayor no es que el del chiringuito del bar Pepe quiera aguantar una hora más porque gane más dinero. No. Causa mayor es, pues no sé, depende, por ejemplo, si estás trabajando en una fábrica, pues hay que hacer un pedido, se rompe una máquina. Ha pasado un evento, una cosa excepcional que nos está obligando a aguantar una hora más. Te pedimos que te quede una hora más. O ha habido cualquier accidente que implique que por causa de la producción tengan que... La teoría, lo típico es que a lo mejor la gente, los cientos de una mesa no se levantan. Pero eso no es una causa mayor. Si el bar cierra a una hora, pues el que esté comiendo, pues le dice, mira, cocina cerrado, esto cerrado, lo siento mucho. Ya puede estar con una bomba. Exacto, le puede dar que te ayuden a limpiarlo, pero... Pero no es una causa mayor. Si el contacto te pone que tienes que echar 40 horas a la semana, y de dicha, sería 8 horas diarias, ¿no? Sí. ¿Si echar 9? Si echar 9, pues depende, estaría muy probablemente... Primero, lo que es la jornada, el máximo que tú puedes dar día, salvo que el convenio diga lo contrario, son 9 horas diarias. Como forma ordinaria, no con extraordinaria. Extraordinaria puede aumentar. Ahora, lo normal que te va a encontrar son 8 horas diarias, no con una de 40 horas. Si llegas a un pacto con la empresa, porque al final todo se puede pactar con la empresa, que te diga que tú vas a trabajar 9 horas y te van a compensar en descanso, o te van a compensar de alguna manera, pueden hacerlo. Siempre que al final las 40 horas se respeten. O que den 9 horas, 9 horas, 9 horas, y otro día de 5. Siempre que las 40 horas de semana se respeten, no hay problema. Y luego está lo que he comentado de distribución irregular de jornada. Hasta un 10% te lo pueden modificar. Preavisándote. 5 días de antelación. Pero esto puede ser que se repiten esas 40 horas anuales. Por ejemplo, aquí en Carglass, la temporada de invierno están 7 horas al día, y la temporada de verano están 9. De distribución irregular de jornada. De distribución irregular de jornada. Claro, lo que estoy comentando. Sí. Con la distribución irregular de jornada puede ampliarse incluso unos cuantos meses. Y es un 10% de la jornada. Con 10% parece poco, pero es mucho. Sí, sí, le parece que ese 40% de horas semanales es en computo anual. Se tiene que respetar que te salga anualmente la media. Y, de nuevo, eso, bajo pacto con los trabajadores se puede pactar de diferentes formas. Vale. Y las horas extraordinarias, eso, también se pueden compensar con descanso. Bueno, si tú llegas a un acuerdo con la empresa de que tú no quieras dar horas extraordinarias, pero trabajas este día un par de horas más y te los compensas en descanso, pues puedes hablarlo con la empresa y siempre que estén las dos partes de acuerdo, porque las horas estas son voluntarias, no hay problema. Vale. Pues, creo que de lo que es el tema de jornada, está, bueno. Una cogida también a la que estamos hablando de lo de hostelería con el registro ario. De nuevo, comentar que normalmente esto, el froto que más encontramos, pues el que ya he comentado, y es típico que esas horas que se pagan, se pagan en negro, porque, claro, no está registrando esa jornada, o directamente no se pagan. Estás trabajando 40 horas, cobrando 20, porque es lo que dije que tu contrato. A los momentos de reclamación, te estén pagando o no, no tienes forma de acreditar ese pago en B que te ha hecho. Entonces, lo más probable es que podamos pedir que se vuelva a pagar, o que se pague, como debería haberse pagado, esa cantidad una vez que se reclame. Que es una cosa que veo también bastante interesante de conocer. Vale. Vale, yo en el contrato parcial me ha entrado ahora una duda, según lo has estado comentando. Porque si yo, es decir, si yo tengo un contrato de 30 horas semanales, y las horas complementarias, las voy a cobrar lo mismo, a mí me pueden poner una jornada de 9 horas más complementarias, semanalmente, y decir, pues va, está echando 39, y tengo un contrato de 30 horas, y estoy echando uno de 40, es que es muy fácil trampear eso. Sí, sí, es muy fácil trampear. Es muy frecuente también hacerlo. No te quiero decir que es que al final... La cosa es que tú no puedes estar tomando más de ese 10% y que son voluntarias, que es la diferencia. Que tú tienes tu contrato de 30 horas y no te pueden exigir dar ese 10% más de horas. Vale. No, pero no un 10, es un 30. Perdón, es un 30%. Exacto. Y si he hecho más, ¿pasan a contar extraordinarias o es ilegal? Es ilegal echar más. ¿Nunca se contarían como extraordinarias? Nunca se contarían como extraordinarias. Vale. Lo único es que es ilegal y le puede caer una sanción importante al empresario de turno que esté dándote más horas de las máximas. Tú las cobrarías, pero el que está cometiendo la infracción, es el empresario. Claro. Pero aquí la empresa gana. Si te haces un contrato parcial de 30 horas y con el 30% de complementaria, ya te tengo 39 horas en vez de 40. Sí. Y es ilegal. Sí. La empresa gana. En ese punto, la empresa sale beneficiosa. ¿Puedo jugar con esa hora? Claro. A lo que el trabajador se niega a hacerla porque son voluntarias. Exacto. Pero bueno, todo lo demás, la empresa gana. A nivel... O vaya. Vale. Nos pregunta también por aquí, por Gizy, un compañero, que si las horas complementarias te las piden todas las semanas, habría que modificar el contrato, ¿no? Volvemos a lo mismo. Las horas complementarias son voluntarias. Entonces, te las piden. Si te las está exigiendo, pues claramente, sí que va a haber que modificar el contrato. Si te está obligando a dar 40 y tú no te le estás diciendo que no, pues tu contrato es de 40 horas. Pero si te las piden y tú te niegas o tú las aceptas voluntariamente diciendo que sí, que quieres realizarla, ahí no da igual el tiempo que estás llevando. Tú puedes tirarte muchos meses realizando esa hora de más. que no pasa nada. Siempre que las dos parecen de acuerdo. Si tú te niegas, ya que veas si te amplía el contrato o no. Vale. ¿Algo más respecto a la jornada? Vale. Pues vamos a hablar un poquito también de otra de las cosas más frecuentes que nos encontramos, que es el tema salarial. De salario, la verdad, que es bastante poco de lo que hablás. Pero bueno, como sabéis, existe un salario mínimo interprofesional, que es el mínimo por ley que pueden pagarte, que se ha establecido. Ahora había un pequeño aumento en 1.000 euros al mes para 14 pagas, que si está en 12 pagas, es decir, que si te lo están porrateando, sería unos 1.166,67 euros al mes. Y si estás en jornada de parcial, pues regla de tres. Si has trabado 20, pues te pagas la mitad, 500 euros. Esto es en bruto y es el mínimo que pueden pagarte por ley. Normalmente, esto, lo que sale lo mínimo, suele cumplirse. Otra cosa es que estés trabajando en B y te paguen menos, o lo que hemos comentado antes de que estés trabajando más horas de las que realmente están en el contrato y te estén pagando esa parte en B o no te estén pagando. Pero las horas que vienen en el contrato normalmente se están pagando bien. Y si están haciendo lo que he comentado antes de pagarte en B, lo que había dicho. Puedes exigirle el pago y si te lo ha pagado, pues no está en registrado porque te lo está pagando en B. No viene tu contrato, no viene como horas extras, no viene... Te las puede volver, te las tiene que volver a pagar si te pones tonto. Si el trabajo es completamente en B, es indefinido. Esa otra. Da igual que tuviera motivos. Aunque tenga unos motivos y pudiera haber hecho un temporal de forma justificada, no te has hecho contrato, te estás pagando en B, por lo siento mucho, soy indefinido. Haber hecho las cosas bien. Si quieres reclamar, repito. Ojo, también digo, no es lo mismo trabajar en B que un contrato verbal. Los contratos verbales existen. Están limitados también, pueden estar máximo un mes de contrato verbal, es decir, sin tener la copia del contrato. Y están bastante limitados. Hay sectores en los que no se pueden y tipos de contratos en los que no se puede hacer un contrato verbal. No te pones en un contrato por la formación verbal. Pero sí que te pueden hacer un contrato en un B, verbal, para estar un mes trabajando. Mientras no se pasa el mes. Una vez que se pasa el mes, ya sí por sí tienen que ponerte por escrito, explicándote todo tu... Viendo el redactato lo que he comentado antes, la causa, el tiempo, si indefinido, pues indefinido, etc, etc, etc. Vale. Lo que iba a comentar. Bueno, aunque esto es de verbal, tiene que estar de alta la seguridad. O sea, que una cosa no quita la otra. Que verbal sigue estando de alta y siendo legal y todo correcto. Lo único malo es eso, que no tiene una copia física y que solo puede estar un mes. Vale, he comentado el salario mínimo, pero la mayor parte de los contratos o de los convenios y el propio estatuto establece normalmente una serie de pluses. Todos, repito, vienen en convenio, entonces es importante conocer el convenio para ver qué pluses te corresponden y qué pluses no. Y es bastante frecuente también que estos pluses los ignoren. Los más frecuentes pues son esas. ¿Sí? Aprovechándose de que la gente por red general no conoce su convenio, es difícil encontrarlo por internet, el convenio que vas a ver es uno antiguo o es de otra provincia, etcétera, etcétera. Es fácil, pero la gente no suele tampoco comprobarlo, la gente le dice porque en el contrato viene que va a cobrar mil euros al mes y la gente dice pues mil euros al mes. Te viene el convenio detrás, te viene no sé qué, pero dice mil euros al mes, no me he mirado el convenio, no sé cuál es mi categoría profesional, que ahora hablaremos también de eso y aceptan esas condiciones. Claro, entonces eso, aparte de los pluses que por red general el salario de base suele estar por encima del salario mínimo interpersonal. Pero el salario mínimo interpersonal que está sobre todo recluido en algunos sectores que no tienen convenio o que el convenio no ha querido tener una mejora en ese sentido nunca ha sido demasiado conflictivo. Pues sí, totalmente de acuerdo. Lo que es el salario mínimo no suele ser motivo de conflicto con ninguna empresa. Algunos casos sí. De hecho, por ejemplo, recuerdo que Telepisa se negó a aumentar, no este, sino el anterior salario mínimo porque pagaban el salario mínimo se negó a implementarlo. Digo, no, nosotros no pagamos el salario mínimo, pagamos lo que nos da la gana. Y tuvieron hasta la cara de defenderlo en juicio, que no fueron ni por decir oye, que te hemos pillado. Ellos siguieron para adelante con su aquí mando yo y hasta que el juez le dio o estáis colando y le puso unas cuantas sanciones, no, ellos siguieron pagando el salario mínimo. Tuvieron bastante jeta lo de Telepisa, que ahora están de ERTE en Pisa, que son los mismos. Sí, son los mismos. Ah, sí. Sí, venía en el correo de las compras de Gijón. Vale, por lo que diciendo los complementos, es importante conocer los complementos, vienen todos en el convenio, por eso es importante conocer el convenio, lo que había comentado antes de cómo conocer el convenio, tiene que venir en el contrato y si no viene o está mal explicado, que ya les vale, pues mira si tu empresa tiene uno y si no, cuál sería el sector en el que se está trabajando. Si está en hostelería, pues buscan uno de hostelería, de provincia, si no hay provincia autonómico y si no, pues vamos escalando. Pero vamos, hostelería concretamente está dentro de la provincia, un convenio propio. Los plus más frecuentes que te vas a encontrar, pues la oportunidad, que de hecho está regulada también en el estudio de los trabajadores, y se está siempre, por transporte, siempre que tengas que desplazarte lo suficiente, bueno, depende un poco del convenio, pero al final si tienes que desplazarte para ir a tu centro de trabajo, es bastante frecuente que te encuentras con un plus de transporte. Pluses de idioma, si tienes que conocer un idioma más, por ejemplo, en comercio, tú estás trabajando de dependiente, tienes que conocer un idioma, pues el idioma es un incremento salarial. El quebranto de monedas, si trabajas en cajas, son también pluses muy frecuentes, que el quebranto de monedas es un plus que te dan por estar cobrando el dinero a los clientes. Incluso, hay unos pluses bastante curiosos, por ejemplo, en hostelería nos encontramos con el plus cultural, que son 300 euros más, entre unos 300 euros que te dan en septiembre por motivos culturales. Si no trabajas de forma indefinida te lo pueden perratear. Hace tres meses se perratean esa parte correspondiente, pero son 300 euros que suelen ignorar. O en el de Matadero, que es donde estoy yo, por ejemplo, se establece un plus por pena si tú eres una de las personas que está viendo al animal. ¿Tú eres un plus por pena? No, yo no veo al animal. Dan penita y entonces te pagan un poco más. Donde con cinco he trabajado mucho fraude laboral es lo que ha dicho Frank y es respecto a la categoría profesional. Normalmente, el convenio es un salario por encima del salario mínimo interprofesional. Y no solo es que establezca un salario por encima, sino que cada categoría profesional tiene un salario asignado. En tu contrato debe aparecer cuál es el puesto que tú estás desempeñando. Y ese puesto debe aparecer en el convenio detallado cuáles son sus funciones. Como he dicho, cada puesto tiene una categoría profesional y hay puestos que cobran más que otros. No cobran un camarero que un ayudante de camarero. Y lo más frecuente es que en tu contrato de camarero el contrato que te hagan aparezca como ayudante de camarero. Hay veces que es así de obvio. Tú dices estoy trabajando solo en un bar de camarero ¿a quién ayudo? ¿Dónde está aquí el ayudante? Y hay veces que no es tan obvio. Igual estás trabajando en un almacén te han puesto mozo de almacén y tú dices tú pues sí, pues soy mozo de almacén. Pero te pone a revisar las funciones y dices tú ay pues no, no soy mozo de almacén soy almacenero que resulta que cobro 100 euros más al mes. ¿Qué está pasando aquí? Como digo las funciones tienen que aparecer detalladas en lo que es el convenio. Todos los puestos de trabajo y si tus funciones son superiores tu categoría profesional es superior. Puedes ejercerlo durante un tiempo si un breve periodo de tiempo en plan de tú puedes ser ayudante camarero que el camarero se ponga malo y que estés cubriendo durante una semana al final ese puesto. Esas horas de más deberían pagártelas como camarero pero tu categoría profesional sigue siendo ayudante lo que has tenido que hacer unas funciones superiores. pero durante acotado en un tiempo no te pueden contratar como ayudante y tenerte aquí tienes el vasolo eso te está haciendo camarero volviendo al ejemplo de antes pero que vale para cualquier ámbito. Dentro de de lo mismo iba a comentar también que no te pueden realizar no puede ejercer una función inferior a la de tu contrato sobre todo si te afectan a tu dignidad. hay veces que dentro hay algunas que si puedes porque yo que sé si la empresa chica y tal pues puede que algunas funciones pues te las den pero si tú estás trabajando de tu contrato lo pones de informático y te mandan a limpiar el bate pues puedes alegar que esas funciones no tienes por qué realizarlas porque no están en tu contrato y ya está que es importante también conocerlo me refiero. En cualquier caso para reclamar cualquier cosa que no te estén pagando el procedimiento sería un reclamo de cantidad que se puede luchar también por la acción directa y demás pero el plazo máximo para reclamar es un año es decir no puedes reclamar más de un año de antigüedad pero sí hasta un año es decir que si tú te acabas de entrar de que tu categoría profesional no es la que te dan tienes un año para reclamar todo lo que te debían de un año hasta aquí con tu nueva categoría tus pluses que no te han pagado etc. Otro plus también que considero bastante interesante ahora que recuerdo que es también relativamente nuevo es con el teletrabajo que se está dándole a muchos con la cosa del COVID mucha gente empezó a teletrabajar y el teletrabajo ahora está regulado y dentro de los pluses de teletrabajo está que la empresa debe pagarte los gastos asociados a ese teletrabajo es decir debe pagarte al menos proporcionalmente que en el convenio de turno suelen venir cuando salen estos casos como calcularlo pero la luz el internet y etc. que tú estés lo mejor gasto que tú estés acarreando por estar en teletrabajo que esto es algo que yo digo que casi nadie paga pero que ahí está ese plus Perdona pero en el caso de la reclamación económica de sueldo de un año pero vamos a suponer que ha dejado de cotizar durante tres años lo que correspondía eso sí tiene que si se demuestra a ver las cotizaciones las cotizaciones sí pero no el resto de exacto el dinero no pero si tú puedes demostrar que llevas trabajando tres años y que pues lo que es exacto la empresa tiene que pagar las cotizaciones tú contaría hasta tres años como dado de alta y exacto respecto a sueldo es cantidad económica todo lo demás tiene otros plajos distintos igual que al tema de despido las cantidades económicas el despido tiene otros días distintos son 20 días hábiles no es no es un año para reclamar el despido y ahora que has dicho eso concretamente también bueno si tuvimos una vez un caso no sé en qué acabó porque al final lo derivamos al abogado pero una persona inmigrante que vino que llevaba años trabajando en negro obviamente porque no tenía papeles y claro una de las formas de conseguir el arraigo es el arraigo laboral entonces esta persona decía puedo acreditar que llevo tres años puedo acreditar el arraigo laboral y lo deberíamos en la abogada no recuerdo en qué acabó o si al final consiguió o no pero en teoría con esos tres años pasaría a conseguir el arraigo a conseguir los papeles al fin y al cabo que es lo que estamos hablando vale pues terminado lo que sería el salario no sé si hay alguna duda respecto al salario seguimos avanzando vale vamos a hablar de ya que lo has dicho de despido de la extinción del contrato la extinción de contrato pues es de diferentes tipos si te se acaba el contrato porque tú estás en un temporal suponiendo que no estás en fraude de ley como la mayoría de temporales te corresponde 12 días de de salario 12 días por año trabajado si estás de formación lo que hemos dicho te corresponde nada cero euros si te abandonas tu puesto de trabajo pues tampoco te corresponde nada es una extinción voluntaria tienes que hacerla con un preaviso normalmente de 15 días pero no te corresponde indemnización de ningún tipo si te despiden aquí es donde sí te corresponde indemnización despide dos tipos de despido el despido puede ser objetivo o puede ser disciplinario otra cosa es como se califique ya en juicio pero la empresa solo puede despidirte de esas dos formas objetivo es alegando unas causas económicas técnicas productivas o de producción o por ineptitud o falta de adaptación al puesto de trabajo por así decirlo sería una especie de te despido porque quiero porque las causas económicas no me convencen porque la producción no está siendo la que yo quiero o este despido es posible y tiene una indemnización de 20 días al año trabajado y tienen que avisarte con 15 días de antelación la otra forma de despedir es de forma disciplinaria ¿qué es de forma disciplinaria? pues que le haya faltado respeto a algún compañero o al jefe que falten mucho al trabajo que estar que estar muy usada en fraude para un fraude despidir en fraude que es alegar que estás bajando de forma voluntaria el rendimiento y esto luego encima ni lo demuestra en plan ha bajado el rendimiento despido disciplinario ¿y por qué es muy frecuente? porque despido disciplinario no tiene indemnización ninguna y además no tiene preaviso has cometido una falta lo suficientemente importante como para como para acarrear un despido disciplinario y no tengo ni que avisarte con X tiempo sobra decir que cualquiera de las dos causas debe estar debidamente justificada si es objetivo tiene que estar justificado el porqué del despido de esas causas que está alegando sean económicas productivas o la inestitud que estamos hablando que no está adaptando correctamente a puesto de trabajo y si es disciplinario tiene que estar acreditado no pueden despedirte con un disciplinario bajando el rendimiento si tú no has bajado el rendimiento si no aportan ninguna prueba y no pueden despedirte por acumulación de faltas si no has tenido ninguna falta normalmente para que un despido disciplinario sea correcto tienen que ir aplicándote una serie de faltas porque además volviendo a lo de rendimiento es continuado en el tiempo si la empresa ve que tú estás hablando de rendimiento lo más normal es que te ponga una sanción que por cierto las sanciones de nuevo vienen reguladas en el sentido de los trabajadores y ampliadas en convenios ampliadas cada profesión al final pues tiene unas sanciones típicas de la profesión unas cosas que tú no estás cumpliendo dentro de tu profesión y esto también es importante conocerlo porque muchas veces las sanciones que pone no existen te pone una sanción que me he inventado no aparece en convenio no aparece en estatuto pues esa sanción no es válida también cuando te haces un despido disciplinario un despido disciplinario te lo pone muchas veces por acumulación de faltas pero las faltas tienen una caducidad las faltas leves estaban en torno a semanas y las faltas graves en torno a meses entonces pues depende de nuevo el convenio del seduto en cuanto lo regule concretamente pero tienen que tienen que estar tienen que darse en el periodo de tiempo evidentemente corto como para cargarte un despido disciplinario ahora vamos a lo que estaba comentando antes de la calificación del despido el despido luego ya en función de lo que diga un juez va a ser procedente o improcedente o nulo eso lo vemos ahora también después si es procedente lo que he comentado en caso de un despido objetivo pues tienen que pagar unos 20 días al año por año trabajado si es un improcedente es decir que te haya dicho que tú estás faltando al trabajo me lo he inventado porque no has faltado pero te he hecho un despido disciplinario el juez lo mira hasta que esta persona ha faltado 33 días por año trabajado no son cero ¿por qué es tan frecuente que tiren de despido disciplinario? porque no le acarrea ninguna consecuencia el empresario el empresario le tira un disciplinario no te paga en dinero de ningún tipo que reclama te lo pago que no reclama pues ya está no le va a suponer ninguna sanción a la empresa de ningún tipo entonces pues ay perdón que me he equivocado pero si si tú no te das cuenta ese dinero no lo recibe además para impugnar un despido tienes 20 días hábiles para reclamarlo si te sepas ese plazo pues tampoco podría reclamarlo sería proceder se contaría como procedente y te pagarían menos de lo que te corresponde entonces la empresa lo más normal es que no reconozca el improcedente que tire de un objetivo o un disciplinario que es más frecuente y si cuela cuela ¿el trabajador tiene derecho a que la representación sindical sea de comité o de sesión sindical se persone la representación sindical para ver una especie de expediente contradictorio efectivamente y si existe una sesión sindical de hecho la empresa tiene obligación de comunicárselo a la sesión sindical a la que esté afiliado el trabajador si tú le dices a la empresa estoy afiliado a CNTAIT y tenemos sesión sindical pues la empresa tiene que comunicarle al sindicato pues esto las pruebas y los motivos vale hay casos en los que el despido no solo hay un procedente sino que se considera nulo ¿qué significa nulo? el despido es libre el despido en España por desgracia es libre esto que estaban diciendo también en el caso de los ERTE o en el caso del COVID y demás ¿se ha prohibido el despido? no se ha prohibido el despido el despido en España es libre es muy barato 33 días por año trabajado y esto también es una de las causas de temporalidad tan grandes que tenemos porque al final despedir es barato y no hay ningún problema la cosa es que aunque despedir sea fácil y sea libre reconocido como improcedente hay casos en los que no se puede despedir y no se puede despedir siempre que afecte a uno de tus derechos fundamentales a tu libertad de expresión que te atente a tu género porque te despiden por ser mujer o por racismo o por ejercer tus derechos sindicales y con derechos sindicales ¿había aquí un eco? alguien ha dicho claro ah vale creo vale no te pueden despedir por ejercer tus derechos sindicales y con tus derechos sindicales no solo me refiero a por estar en un sindicato o por tener una situación sindical sino por reclamar cualquiera de tus derechos que te corresponden por ejemplo categoría profesional lo he comentado antes me están aplicando ayudante de camarero yo soy camarero le reclamo un año de cantidades el empresario me despide yo estoy ejerciendo mis derechos sindicales aunque no es atrope un sindicato yo estoy ejerciendo mis derechos yo estoy luchando por mis derechos laborales si te despides eso es un nulo o podemos luchar por el nulo otra cosa es que el juez encuentre un motivo distinto a ese despido pero si el motivo es ese y cuando cuando tú has estado luchando por tu derecho lo más normal es que el juez dé por válido que el despido viene a raíz de eso sería declarado nulo ¿qué significa que sea declarado nulo? significa que cuando que tú quieres bueno puedo optar por la remisión pero si optas por la remisión tienen que pagarte todos los salarios de tramitación que te corresponderían hasta la reincorporación del puesto de trabajo por ejemplo te despiden por ejemplo el ejemplo de la compañera que hemos logrado el despido nulo recientemente hizo decisión sindical le empezó a reclamar cosas le dieron un par de cositas a la siguiente que reclamó le dijo te va a la calle se inventó una excusa no me acuerdo que le puso justamente que no se llevaba bien con los compañeros no me acuerdo una excusa que no tenía ningún sentido y se reclamó este colegio concreto además se consiguió por acción directa no se consiguió mediado de ninguna forma legal no se consiguió por abogado pues desde que se pactó tardó unos dos meses en reincorporarse su puesto de trabajo pues dos meses lo ha cobrado como si lo hubiera estado trabajando sin haber ido al puesto de trabajo si tú no quieres volver por lo que sea pues te correspondería el improcedente pero tienes derecho a a eso a reincorporar tu puesto de trabajo pagando el salario de tramitación otro punto importante también aquí es que en el caso de que la empresa haga un despido improcedente bueno la empresa cuando haces un despido improcedente también puede optar por transmitirte con los salarios de tramitación pero eso no lo hace nunca como leía la empresa no lo va a hacer nunca ahora si la persona que despide es un representante de una sesión sindical o un sindicato bueno un sindicato al fin y al cabo con implantaciones suficientes en la empresa no es la empresa la que lee si opta por el reingreso o por la cantidad económica que hemos mencionado es bueno concretamente la sesión sindical los trabajadores los trabajadores los que representa pero que al fin y al cabo es la persona quiero decir si el juez reconoce improcedente un despido a un delegado sindical nuestro con una implantación importante de una empresa pues el trabajador puede decir que continúa en su puesto de trabajo que le pague la tramitación aunque no se haya declarado nulo per se vale pues si lo he comentado los fraudes más frecuentes son esos que el despido disciplinario concretamente por bajar la producción y tratar de pasarlo para para dar costa plazos para reclamar lo he comentado 20 días hábiles desde desde el despido cuando antes de poner una reclamación se da el tipo que sea hay que poner una papeleta de conciliación también es importante lo digo porque cuando pones la papeleta hasta que se resuelve el acto de conciliación el tiempo se se estanca se paraliza si tú estás por ejemplo en un despido y a los 10 días le pones una papeleta pues hasta que no se resuelva esa mediación no sigue corriendo el tiempo entonces cuando termine vuelve a tener 10 días para en este caso poner la demanda el acto de conciliación por si alguien de los que está presente no sabe lo que es simplemente una reunión entre ambas partes mediada por una persona que no va que supuestamente no va a ejercer ningún tipo de juicio valado ni se va a posicionar y que los acuerdos allí tomados van a tener validez como si fuera un juicio y es una cosa obligatoria antes de cualquier tipo de demanda en estos temas entonces sea por cantidades o sea por por el tema del despido o por cualquier tema de reclamar tus derechos laborales tienes que poner ante una papeleta tanto para la papeleta como para cualquier demanda no es necesario el abogado obviamente pues recomendable pero existe en modo de la papeleta que tú puedes pedir la papeleta no va luego implicado tampoco va ligado a lo que pide la demanda pero que puede variar un poco y eso que puedes ir a la papeleta en un principio ver qué tal la reunión ver qué tal y después ir al abogado o directamente que el abogado sube de todo o incluso puedes defenderte en un juicio sin abogado pero acarriando tú los riesgos que te vas a defender tú pero que es posible la ley establece que la justicia final es gratuita y entonces tú tienes derecho en temas laborales a autorrepresentarte en estos casos aunque diga que tienes la desventaja que tienes que defenderte tú la carga de la prueba recae en la mayoría de los casos sobre el patrón es el que tiene que defender de que tú no has trabajado por ejemplo las 40 horas semanales que tú estás diciendo que estás trabajando obviamente tienes que tener pruebas porque eso es inventar la suya entonces pues habrá que tener mientras más indicios mejor pero la carga de la prueba inicialmente recae siempre en el empleado vale respecto a la baja voluntaria comentar también brevemente he dicho que no tienes derecho a indemnización y que la tienes que hacer con un preaviso ¿es esto siempre así? no hay casos en los que tú puedes darte baja voluntaria y cobrar una indemnización y es lo que se llama lo que se conoce vulgarmente como el autodespido básicamente estos casos son cuando la empresa ha hecho una modificación sustancial de las condiciones de trabajo es decir te ha cambiado las condiciones de trabajo en las que estabas antes trabajando tú puedes alegar o que se dé el tema de acoso laboral o que te esté atentando alguna forma de la que tú ya no puedes seguir trabajando o las condiciones han cambiado si es lo que he dicho de acoso laboral racismo o vulneración de cualquiera de tus derechos tú puedes alegar que esas condiciones te están impidiendo que quieres que quieres irte del trabajo pero no te vas porque quieres te vas por esas condiciones y entonces te corresponde una indemnización y esa indemnización pues tiene unas cantidades variables si es por ejemplo de acoso laboral pues serían 33 días como si fuera un improcedente pero si es por una modificación sustancial de las condiciones por ejemplo que estabas trabajando por la mañana y ahora te quiere poner de tarde y tú te niegas pues creo que eran unos 20 días en ese caso concreto pero varían un poco a la baja y no sé si queréis que explique un poco la modificación sustancial de las condiciones de trabajo o que explique un poco nuestro modelo sindical no sé que que preferís que empiece modificación sustancial que la dimos ya en enero en la charla de ERTE ya explícala si queréis muy brevemente sí para los compas que están online que la escuchen también a cuestión de cuando tú empiezas a trabajar y tienes alguna ¿se escucha? sí ¿algún problema derivado que te han diagnosticado a nivel de salud mental y ese estilo ¿qué derechos tienes en plan a la hora de pues eso con baja o despido o situación en el trabajo por informarme un poco la verdad es un tema bastante amplio por una parte la empresa tiene la obligación según la ley de prevención de riesgos laborales de que tú estás trabajando correctamente y en unas condiciones de salud adecuadas en tu puesto de trabajo es decir no puede darte una tarea que vaya en contra de tus condiciones de salud tenemos aquí un caso concreto por ejemplo de una persona que le daba que tenía problemas trabajando de noche por sus condiciones que tenía pues la propia ley indica de que si eso afecta a tus condiciones de salud y hay un informe médico que lo acredite no vale porque yo lo digo pues la empresa tiene que adaptarte tu trabajo a eso y en este caso concreto pues lo han puesto varios de mañana para que pueda trabajar sin eso sin que le perjudique a la salud y esto se aplica a cualquier tipo si tú tienes un problema que te impide levantar peso la empresa tiene que adaptarte tu puesto a esas condiciones si no hay forma de adaptarlo por lo que sea no sé trabajar en un sitio que solo abre de noche y el caso de antes pues entonces ya es cuestión ya también tuya de decir yo soy el que no puedo trabajar aquí pero siempre que la empresa tenga la posibilidad tiene que adaptar por esa parte a que tú estés trabajando en las condiciones correctas y ya no solo por baja médica sino que esto se amplía mucho de riesgos laborales hay mucho de lo que hablar pero las condiciones tuyas de trabajo tienen que ser unas condiciones de trabajo óptimas no puedes tener una carga de trabajo que se dé contigo ni en caso de levantar peso aunque tú no tengas un problema de la espalda no te pueden hacer levantar una cantidad de peso o no te pueden hacer trabajar con unas condiciones de seguridad que no sean lo suficiente entonces pueden subir un andamio sin protecciones entonces la cosa es que la empresa tiene que garantizarte que tus condiciones de trabajo son óptimas para tu trabajo y para que tu salud no se vea afectada por ella de ningún tipo ni aunque sea me van a dar un problema en la espalda por el trabajo que estoy haciendo la empresa tiene que garantizarte que eso se cumpla al tema de baja que también me has comentado pues tú tienes derecho a tomarte una baja y la empresa tiene la obligación de pagarte esto viene estipulado en el convenio en función de la duración de la baja cuando tú tienes que pagarte normalmente pues los primeros días se paga menos y luego se paga más y luego se paga menos aunque depende al final siempre del convenio en el caso de hostelería por ejemplo es el 100% lo que se cobra cuando está de baja y aquí hay un pequeño inciso la empresa al tema de despido que ha dicho creo que me has comentado si puede despedirte y demás tú puedes tomarte una baja y en principio tú tienes tu derecho a tomar estas de baja el tiempo que necesitas la empresa puede despedirte por estas de baja te puedes despedir si estás de baja más de X meses creo que recordás que eran 5 meses al año o una cosa así siempre que eso no acarrea que no sea una discapacidad así que tu baja no sea una discapacidad porque entonces estarías atentando un derecho fundamental pero siempre que no incumpla eso no podría despedirte por estas de baja sería y aquí hay tema a efectos legales hay jurisprudencia que dice que cuando has despedido a un trabajador por estar de baja si el motivo se demuestra y esto es donde está el tema que es la baja contaría como nulo porque te estás despidiendo por cuidarte te estás despidiendo porque tú no estás yendo al trabajo porque estás malo entonces sería nulo tendrías derecho a lo que hemos comentado que te reanmitan y que te paguen toda la tramitación el tema es que demostrar esto no solo es tan fácil hay jurisprudencia que he dicho que está demostrado que directamente la empresa le ha dicho y lo tenía documentado la persona de mira es que si estás de baja te despido y entonces pues de cara a un juzgado ha sido muy fácil pero lo normal es que se invente una excusa típica como la que he dicho antes bajada de rendimiento o por causa económica que luego te den el improcedente porque esas causas son mentiras pero que no se pueda demostrar la cosa es que si logramos demostrar correctamente que el despido ha sido que tú estás mirando por tu salud sería nulo ¿algo más al respecto de tema salud? y yo creo que también sería despido nulo en el momento que hay una discriminación es decir si han cambiado cualquier condición en el momento es decir yo estoy trabajando en un sitio y de repente me diagnostican sida o cualquier cosa tal y cual o hepatitis o lo que sea y la empresa me despide por eso eso se entraría dentro de una discriminación es decir porque el motivo de despido tal lo mismo que las con las cuestiones de salud mental si en un momento dado me diagnostican cualquier tipo de tal y yo se lo comunico a la empresa por lo que sea y hay un despido por esa causa ya entra una discriminación entonces eso es nulo y no solo discriminación sino lo que estaba comentando también de atentado contra tus derechos de de luchar por tu salud y incluso lo que estaba comentando antes yo tengo un problema de salud que me impida hacer una función el empresario me dice que la haga yo me niego si me despide eso es nulo porque me estaréis pidiendo por luchar por mis derechos y por mi propia salud otra cosa es que podamos justificar eso de alguna manera realmente incluso para esto si tú te vas oliendo que eso puede pasar una grabadora te puede valer de prueba que el empresario te diga o lo bajo te va a la calle pues échame que me voy a reanmitir la cosa es eso intentar justificarlo de la mejor forma posible nada ¿algo más al respecto? de lo que hemos comentado o alguna cosilla vale pues seguimos entonces comentando iba a comentar un poco la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que ya se comentaron un poco en enero pero bueno ya que es básica y lo que es una cosita bastante básica pues vamos a comentarla y que es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que me repito más que cuando la empresa modifica las condiciones de trabajo las que tú estás teniendo actualmente pero de forma unilateral es decir la empresa te diga que de repente tu puesto de trabajo va a cambiar o no va a cambiar la jornada o va a cambiar alguna de las cosas fundamentales que estipula el contrato esto puede hacerlo de forma unilateral pero debe ir acarreado a unas causas y las causas pueden ser económicas técnicas organizativas o de producción causas económicas hablamos cuando los ingresos de la empresa los beneficios de la empresa están bajando o prevén que aquí hay una que nos colaron una de las reformas múltiples que se hicieron que la empresa prevé que sus ingresos no van a ser los que los que tenía estimado entonces por esas causas económicas te puede hacer una reducción de jornada o un aumento o hacerte que trabajar un día más o imponerte cualquiera de modificarte un poco las condiciones a las que estabas sometido antiguamente pueden ser técnicas o productivas si se implementa un sistema informático que hace que tengan que reducir jornada porque el informático el nuevo sistema lo está haciendo productiva si la producción ha aumentado de forma notable o organizativa si ha cambiado el modelo organizativo de la empresa y eso acarrea que tengan que realizar modificaciones en cuanto a las personas que estén trabajando para hacer esto pues lo dicho tienen que abijarte con 5 días de antelación si no se consideraría que no es una modificación que lo estén imponiendo y eso no se puede y tú puedes negarte con las condiciones del autodespido que mencioné antes también puede impugnarse si las condiciones que dice no son ciertas si está diciendo que por causa económica tú vas a tener que cambiar tu jornada a X y tú demuestras que esas condiciones económicas no son ciertas puedes impugnarlo y seguir con tus condiciones anteriores vale iba a comentar también que se me olvidó antes comentarlo dentro del tema de convenio por las mismas causas que comentaba ahora si una empresa considera que que hay unos motivos económicos lo suficientemente importante puede puede anular temporalmente alguna de las cláusulas del convenio siempre que no sea inferior a los trabajadores pero si tu convenio regula la alza un tema en cuanto no sé a jornada o a salario un salario no puede tocarlo pero sí que puede tocar los pluses por ejemplo pues si alega esas causas puede anular temporalmente hasta que dure mientras dure esas condiciones el convenio o la cláusula concreta del convenio pero dicho tienen que poder acreditarlo y nosotros podemos defendernos ante eso intentando impugnarlo de alguna manera bien sea por forma legal o por la acción directa diciendo no nos lo vamos a modificar porque no nos da la gana vale pues dentro de la modificación de las condiciones de trabajo si tenéis alguna duda vale vale pues vamos a explicar entonces brevemente un poquito nuestro modelo sindical y ya y ya en verdad creo que mira que un día había poquitas preguntas así que va a ajustar hasta el tiempo que tenía previsto dentro de lo que es nuestro modelo sindical como sabéis CNT-IT no se presenta a las elecciones sindicales esto por una parte es una cuestión ideológica y por otra parte también una cuestión estratégica ideológica porque no consideramos que una persona que nos represente y que vive de eso va a ser se va a desligar al final de esas preocupaciones entonces pues no nos va no va a defender por nuestros derechos como realmente queremos aparte que se crea una distancia entre la persona que al final está representándote el sindicalista elegido y la base de trabajadores que están que están implicados en la sesión o en el puesto de trabajo o en el centro o en lo que estamos hablando o en el sector nuestro modelo sindical repito no son los comités son las sesiones de los trabajadores las sesiones sindicales estas sesiones tienen además estratégicamente una ventaja la principal ventaja que no tienen que pasar por unas elecciones un comité de empresas tiene que ser aprobado por unas elecciones estas elecciones son cada cuatro años al igual que las elecciones de cualquier organismo político y durante esos cuatro años es muy difícil revocar al comité de empresas que esté en el sillón la elección sindical no la elección sindical basta con la comunicación para que sea efectiva simplemente con yo decirle a la empresa esto acompañará un montón en la sesión sindical obviamente por escrito ya se da por comunicada la formación de la sesión sindical y ya goza de todos los derechos que podremos tener como sesión sindical y ya podemos luchar por nuestros derechos iba a comentar dentro de esto el comité de empresa se reúne y dirige al resto de trabajadores la sesión sindical funciona por la asamblea existen cargos dentro de la sesión sindical pero son cargos que más que cargos son cargas igual que en el sindicato no tienen ningún peso real en lo que la sesión no pueden tomar decisiones de forma autónoma sin el resto de trabajadores que están en la sesión sindical y ni están remunerados ni tienen derecho a obras libres entonces al final esos cargos son una mira portavocía y además una forma de blindar a nuestros compañeros como mencioné antes el ejercer tus derechos luchar por tus derechos laborales y aquí se incluye lo que había dicho antes de poner una reclamación a la empresa pero también se incluye montar un sindicato pues el estar en un sindicato lejos de lo que parezca puede proteger tanto un despido y si tú estás como delegado sindical pues goza de una protección ante siempre que haya actividad sindical ante un posible despido que luego podríamos que trabajar como nulo aparte de esto nosotros intentamos también siempre implementar asamblea de trabajadores ¿qué es esto? no quedarnos solo en nuestra sesión que obviamente en nuestra sesión se tomarán los acuerdos que se tomen desde el sindicato como sesión sino que las decisiones y las luchas se tomen entre todos los trabajadores haciendo una asamblea con todos los trabajadores que hay en la empresa o en el centro de trabajo o en el sector de turno y ahí tomar las decisiones esto es una forma más ágil más representativa realmente y más eficaz y más eficaz porque al final son los trabajadores los que están tomando lo que quieren están pidiendo lo que quieren y están implicándose en la lucha no es lo mismo que tú le digas a Penganito oye me paja tal coge que luche por ti no es el mismo conflicto no lo siente de igual manera ni él tampoco lo siente de igual manera él tampoco va a pelear porque tiene que estar pagando lo que le corresponden porque a decir están pagando lo que le corresponden entonces es una forma que tenemos tanto estratégica como ideológica de enfrentarnos a una problemática en los centros de trabajo como digo para constituir una asesor sindical basta con preavisar a la empresa con decirle a la empresa que tú has comunicado una asesor sindical con nombrando un delegado sindical y con las actas de esta constitución y la empresa no puede negarse a ello ni puede negarse ni tiene que reconocerlo pero ni la empresa ni ningún organismo el único organismo que puede regularlo es el sindicato los trabajadores que se han organizado entonces basta con la notificación por su parte igualmente conviene comunicárselo también a la oficina de registro de forma que quede registrado que hay una asesor sindical en equie empresa esta asesor sindical que beneficios nos aporta aparte de la protección que estamos hablando pues existe un derecho reconocido a los sindicatos que no puedes tener como persona individual entre ellos pues la mayoría de los convenios a derecho a información que puede ser de forma de tablón en la mayoría en buena parte de los convenios y si tienes una representación lo suficientemente amplia en cualquier en cualquier lugar un tablón de anuncio para informar a todos los compañeros depende de nuevo del convenio y de la implementación la vía que tiene que darte la vía de comunicarte con el resto de trabajadores y no solo eso en tema de ERE o ERTE por ejemplo la empresa tiene que negociar con los sindicatos más representativos dentro del sector o dentro de la empresa dentro del sindicato también te facilita promover conflictos colectivos o te da la opción de si la empresa tiene el suficiente número de trabajadores y tú tienes la suficiente representación incluso reunirte dentro de la empresa para hacer las reuniones y en definitiva te da una serie de beneficios que no tendrías luchando de forma individual aparte del más obvio de todo de forma individual no conseguimos nada en comparación con la que conseguimos de forma colectiva si nos juntamos somos más fuertes que la suma de nuestro individuo porque al final la reclamación es más fuerte nuestro poder de acción es más fuerte un sindicato puede convocar huelgas puede convocar paros puede convocar manifestaciones y esto al final es una fuerza colectiva que puede darnos un resultado positivo a lo largo de plantear un conflicto y no sé si tenéis alguna duda respecto al modelo y si no pues al principio no solo un poquito de tiempo en verdad que yo ya he calculado dos las de máximo si tenéis alguna duda o queréis hablar de algo más en algún punto que consideráis importante respecto a los derechos de las acciones sindicales que no tienen como no en el caso nuestro como no nos presentamos acciones sindicales lo que dice la ley respecto al 10% que no superan el 10% y demás cuando siempre en empresas mayores de 250 trabajadores ¿a qué derechos tenemos respecto a tablón recaudación de cuotas? Derecho e información tenemos siempre tenemos derecho a comunicarle nuestra información a todos los trabajadores en forma de tablón o no pues depende del convenio en la historia por ejemplo tenemos derechos independientemente de nuestro número de afiliado ya esos derechos superiores de que estamos hablando de comité de empresa pues hay que acreditar al menos un 10% de la plantilla ¿cómo acreditamos esto? pues hay diferentes vías pero lo más normal es al final acreditando cuántos afiliados somos y de alguna forma si acreditas que al final un 10% de la plantilla está afiliado a CNT y IT pues no es tanto derecho como tiene un comité tiene la misma fuerza que tiene un comité si no es para alguna elección la cosa es también luego hablar de forma estratégica cómo puede afectar a los compañeros hay que seguir dotando de actividades indicadas y plantear la lucha para que esos compañeros estén cubiertos y a derecho en ese caso pues serían los mismos y luego le comento derecho de convocar cualquier cosa bueno, manifestación por supuesto pero huelga paro a la hora de reclamar conflictos colectivos a la hora de de representar a los trabajadores como parte del sindicato tú puedes luchar tú puedes exigirle cosas para tus trabajadores como sindicato eso está de base derecho a información a comunicarle siempre que no interrumpan la actividad laboral a tus compañeros independientemente del número de trabajadores sí respecto a lo que comenta el compañero es que en verdad hay que fijarse mucho en lo que dice el estatuto de los trabajadores luego la ley de libertad sindical y luego también lo que puede haber por sentencias ¿no? entonces esto del tablón siempre es curioso porque si aparece reconocido en el estatuto de los trabajadores luego en la ley orgánica de libertad sindical parece ser que es algo una especie de pequeño privilegio que tienen los delegados de los comités de empresa pero claro choca con el tema de los estatutos de los trabajadores entonces existen algunas sentencias en que un caso o en otro pues se ha aprobado o no se ha aprobado ¿no? entonces ahí viene un poco el tema de la polémica pero sí es verdad que las sentencias sindicales lo que tienen que hacer es luchar tiene el derecho de la formación por distintas vías ¿no? por electrónicos y lo que sea pero por un tablón sindical ¿por qué no? se tiene que luchar y se tiene que basar en el tema del estatuto de los trabajadores ¿no? y con esto también pasa muchas cuestiones si es verdad que el delegado del comité de empresa sí tiene un pequeño privilegio reconocido por ley ¿no? que él no puede ser despedido por ser delegado el delegado de la asociación sindical no tiene ese privilegio lo que tiene el delegado de la asociación sindical es lo que tiene cualquier otro trabajador que si reivindica algo a nivel sindical o a nivel laboral o al nivel de o sea de que entra en conflicto por una cuestión de las condiciones de trabajo si el juez ve que el despido viene relacionado con eso claro hay que proteger al personaje que reivindican cosas dentro de la empresa entonces no es solamente una cosa del delegado sino de cualquier trabajador que pide algo ¿no? entonces el delegado simplemente es que es más visible no tiene otra cosa pero es lo mismo al ser más visible volvemos a la protección como como que está ejerciendo sus derechos laborales sus derechos a luchar por sus derechos entonces sí que está cubierto sí que tiene esa protección nace de una fuente distinta en el caso concreto de de la persona que lucha por sus derechos fundamentales pues sería estaría regulada la propia constitución que es donde están reflejados los derechos fundamentales y en el estatuto y en el caso del comité pues viene la ley orgánica de libertad sindical pero distintas leyes pero al final la función es la misma sigue estando cubierta si te despiden y hay actividad sindical estamos en tus nulos a ver con temas lógicos si eres delegado y no vas al trabajo pues te pueden meter un disciplinario porque no estás yendo al trabajo pero si tú estás realizando tu trabajo de forma habitual y normal y te despiden pues es probable que podamos pelear por un nulo pero eso pasa igual en un comité de empresas no se puede despedir está cubierto ante nulos porque es como representante a los trabajadores y se entiende que está luchando constantemente se entiende que luego va a ver lo que hace cada uno pero pasa lo mismo si una persona que es representante a los trabajadores en un comité de empresas no va al trabajo o se dedica a meterse con alguien o cualquier cosa le pueden despedir con un disciplinario como cualquier otra persona y vale por aquí nos lanza una pregunta un compañero dice que si se crea una sesión sindical y otro compañero de trabajo quiere entrar en ella debe estar afiliado al sindicato ¿hay que diferenciar? asamblea y sesión sindical para entrar a la sesión sindical tiene que estar en el sindicato tiene que estar afiliado los miembros afiliados a un sindicato son los que componen la sesión sindical si quiere participar eso es distinto a las reuniones de la sesión sindical las que haga en el centro de trabajo o la asamblea de trabajadores puede ir puede opinar siempre que la sesión lo vea lo vea correcto si un trabajador quiere informarse o quiere participar pues normalmente se le suele invitar que venga a las reuniones que haga la sesión sindical y en ese aspecto no hay ningún problema y si quiere apoyarse en ella pues tampoco hay problema lo único de eso que si quiere entrar en la sesión como tal tiene que estar afiliado hay otra cuestión que suele interesar a muchos trabajadores que yo he conocido bueno en verdad yo creo que es algo también general pero hay también disparidad porque se rige muchas veces por convenio colectivo pero bueno si es verdad que hay algunas normas generales y es que muchas veces interesa saber calcular lo que tú cobras por hora y o por día sobre todo para luego calcular indemnizaciones o las horas no pagadas etcétera etcétera ¿no? entonces claro si es verdad que es que muchas veces el sistema no hay mucha conexión bueno luego los despidos en procedentes pues ya sabes un poco que son muy frecuentes también ¿no? y cómo calcular la indemnización por despido vale pues ¿qué es lo que corresponde por la indemnización por ejemplo? el modo de calcularlo si hay una forma más genérica que otro a ver la forma genérica al final es dividir el salario que ya están pagando contando todo menos al final el porratio porque sería parte y dividirlo entre 30 que son los días que se estipula que tiene un mes de base para estos temas dividir entre 30 y ese es el salario que te correspondería por día y ya pues sería multiplicarlo por los días de turno multiplicarlos por el caso de impregnante 33 días al año trabajado si has trabajado seis meses por la mitad y lo mismo para todas las otras cantidades que hemos hablado en tema de como he hablado con el despido además cuando te hagan un despido tienes que pagarte el finiquito y entran improcedentes y todas las cosas que te debían si te deben vacaciones porque no te hayas cogido pues se calcula exactamente igual ¿cuántos días me te van de vacaciones? tantos días pues se multiplica por los días que ¿a cuánto sería el salario que te están pagando al día? que al final se divide tu salario mensual entre 30 también existía es que depende mucho del convenio porque hay convenios que fijan el sueldo por mes y otros que lo hacen por año y muchas veces el año pues fácil lo divide por 365 y más o menos pues sale luego por mes yo he conocido abogados que prefieren multiplicarlo por 12 y luego ya dividido por 365 días pero en verdad todas las fórmulas son más o menos válidas más o menos pero si te fijas luego salen resultados diferentes y hay polémica digamos que hay doctrina en esto de doctrina jurídica que lo llaman jurisprudencia no porque jurisprudencia es como antecedente hay un debate entre los abogados y los jueces sobre la forma de calcularlo y también tiene que ver mucho con el tema de los convenios y claro por eso muchas veces hay que remitirse un poco al abogado porque como entramos ya no solamente en conocimientos jurídicos sino también en polémicas internas dentro del mundillo pues claro hay que tener en cuenta de esta forma de calcular de esta forma pues la forma del convenio no se puede intubir cuál es el sistema si aparece el salario anual o el salario mensual o incluso la hora hay convenios que fijan la hora directamente y eso también puede pero el salario ahora suele ser bastante raro encontrarlo hay veces que aparece el precio de la hora pero cuando aparece el precio de la hora no suele ser tanto como para que tú te calcules los días que te han pagado como para eso suele ser como pues si da una hora extra tener ahí una forma a la que llegas más rápida vale pues si la hora me la pagan a tanto pues me deben tanto pero que te paguen a la hora eso en España no existe en España tú tienes tu jornada a la hora que son 40 horas y esas son las 40 horas que tienen que pagarte y las que tienes que trabajar y el precio de la hora pues será el que sea pero normalmente también el salario mensual o el por lo que te suelen establecer eso es más frecuente en otros países sí que es muy frecuente siempre estoy trabajando en Reunido y ahí sí que había salido por la hora pero porque ahí estaba el contrato de cero horas que era tardado de harta pero ¿cuántas horas? las que trabajan y ahí sí que tiene sentido el salario por hora pero normalmente aquí eso va ligado aparece pero más como forma orientativa que como forma real de calcular el salario pues ¿algunas dudas al respecto? ¿alguien tiene algo más que comentar? ¿alguien online? esto está vale pues para que no nos comenta nada aparece pues creo que podemos dar por finalizada la formación en ese caso de todas formas cualquier duda que tengáis o si queréis profundidad sobre un tema o cualquier cosa pues podéis preguntarnosla a través de cualquiera de nuestras redes por nuestro correo o como consideréis oportuno y la responderemos en la mayor velocidad posible y un placer dar la formación y muchas gracias a todas las personas que habéis asistido tanto de forma presencial como de forma online adiós adiós sí 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 ah o ha sido guti por lo menos los que he intentado que sea bastante básico no creo pero